Lo mismo ocurre con el caso de Marina Pérez Botel, una conocida periodista, una colega de aquí de la ciudad de Comodoro Rivadavia, que también está atravesando un momento difícil de salud por una dolencia en su columna. Por supuesto, la misma historia casi como la que escuchábamos anteriormente, la historia de Axel, porque cuando esto ocurre, los ahorros se pierden, los fondos parece que se agotan en la búsqueda de ese tratamiento. Y en este caso Marina necesita ayuda, necesita colaboración, porque requiere viajar a Bahía Blanca, donde puede continuar su tratamiento. ¿La escuchamos? Esta es su historia. Primero agradecerle a Comodoro por la ayuda para la anterior intervención, que duró cuatro horas casi. Agradezco al doctor Sabino, ya lo había dicho, por su tiempo, por la donación de sus manos, su especialidad. Agradezco al doctor Seleme, que no solamente donó todo el equipamiento y los profesionales que asistieron, sino también después me donó cuatro horas del resonador para ver cómo quedé después de la intervención. Y lamentablemente, por más esfuerzo que se hizo, no se logró una mejoría real. Contanos cuál es la dolencia que tenés, cuál es el problema puntual que te tiene así hoy. Bueno, lo cierto es que yo ahora camino porque tengo una analgesia muy fuerte, la más fuerte que pueda haber. Si no, directamente estaría en silla de ruedas. Y aún así, con la analgesia y todo, hay días que estoy en silla de ruedas. O hay días que trato de no estar en la silla, pero camino con mucha dificultad. Yo lo que tengo, la patología de base es artritis reumatoidea, artrosis y lupus. Después, bueno, por esfuerzos que he hecho, por cierta tarea solidaria, durante años levantando muchas cosas, se produjeron cinco ríos de disco, la compresión del canal medular por el crecimiento de adherencias, y bueno, problemas con la cadera. Bueno, todo eso ocasiona un panorama que según el neurocirujano en Comodoro, no es operable porque hay riesgo de vida. Entonces, la posibilidad ahora surge en Bahía Blanca con un tratamiento completamente distinto, no invasivo. Aquí se hizo una operación, más allá de todos los esfuerzos y de los grandes profesionales, no se pudo resolver el problema. Y en Bahía hay un especialista que quizá con un tratamiento diferente pueda llegar a sacarte de esta situación, como vos me decías recién, lo hizo con muchísima otra gente, incluso en peores situaciones. Sí, en peores situaciones que la mía, e incluso viene gente de Medio Oriente a verlo. Yo ya saqué turno, es decir, lo saqué para febrero, al principio de febrero y tendría que estar una semana. Es una técnica de quiropraxia que no es la que acostumbramos a ver por acá, es un especialista asombroso realmente. Así que bueno, la idea es poder verlo a él en febrero. Pero, ¿qué pasa? No es que uno no trabaje, bueno, obra social no tengo, estoy en los trámites del certificado de discapacidad. También ahí estuvieron de paro mucho tiempo y por eso no se pudo hacer. Ahora tengo las planicias completas por el neurocirujano y puedo pedir el certificado de discapacidad. Pero para eso, en estos últimos dos o tres años, gasté todos los ahorros y todo lo que entrara para mantenerme con vida y porque hay otras patologías también que se desprenden del lupus, la tiroiditis de Hashimoto, nódulos y ahora un tumor en la garganta. Entonces son una serie de cosas que se juntaron, patologías que, insisto, se desprenden del lupus y que se han llevado todos mis ahorros. Entonces ahora, sinceramente, es triste, pero bueno, necesito ayuda para poder efectuar el tratamiento sobre todo. Bueno, vos tenés una cuenta corriente en el banco, seguramente la gente la va a poder ver en pantalla. La idea es que ahí, con lo que se pueda, la gente pueda colaborar, darte una mano, darte una ayuda para que puedas realmente ver a este especialista y sacarte de esta situación que es compleja, que es complicada y que es larga además. Sí, y que a los 40 años la verdad que, yo insisto, mirá, voy a ser abuela de gemelos dentro de unos meses y quiero estar de pie y sin necesitar estar tan medicada.